El cambio tiene que venir, recién hablábamos con Héctor, el cambio tiene que venir desde el punto de vista de, primero la pacificación, de un presidente, de un intendente, de una gobernadora en este caso, que puedan pacificar, que no necesiten que la gente piense igual que ellos y que del otro lado los que piensan distintos son los antipatrias, o los enemigos, la primera cosa es esa, es que la gente se sienta tranquila, se sienta en paz, de que piense lo que piense, esté en el lugar donde esté, es tan argentino, tan vallense o tan bonaerense como cualquier otro, y que el gobierno de turno no le va a hacer ninguna cosa mala si piensa distinto. Y el otro cambio es la consideración de que lo que tenemos hoy en la Argentina es una base, es un piso. Los planes sociales, los planes Procrear, las becas de estudio de los chicos, son un derecho que la gente tiene en gran medida por estar en situación de pobreza, no por estar bien. Esto lo tenemos que ver de ese modo, no lo tenemos que ver como un logro, lo tenemos que ver como una situación de que es triste que tengamos que festejar planes sociales, porque son el símbolo de la situación de pobreza de la gente. Para aquellos que lo tienen no tendrán temor al cambio, porque me voy a quedar sin eso, no es de doble filo para aquel que tiene ese... Justamente, lo que nuestros adversarios están haciendo, y gracias por la pregunta que me haces, es meter el miedo de que nosotros lo vamos a sacar. Cuando en realidad, no es un regalo del gobierno, sino un derecho de los ciudadanos, y nadie se le puede sacar a un ciudadano un derecho. Entonces, todos los ciudadanos, y esto quiero que lo sientan los ciudadanos, todos los ciudadanos, todos los argentinos, tienen que saber que nadie les va a sacar nada de lo que tienen. Al contrario, eso lo van a tener absolutamente garantizado. El plan social, la beca de los hijos, el plan Procrear, eso lo tienen garantizado, nadie se los va a sacar. Pero lo que nosotros decimos es, eso es un piso, es lo mínimo que pueden tener. Nosotros queremos que un día eso, ni siquiera sea necesario, que puedan tener un trabajo digno, que puedan elevarse, que puedan sentir que son de clase media, que pueden el día de mañana tener su casa propia, su auto, su viajecito de vacaciones, como era la Argentina, en la década del 60.